¿Cuál es la estrategia de Telefónica respecto a ofrecer servicios de Big Data directamente a empresas? No ofrecer infraestructuras, sino servicios finales. Bueno, como sabéis hemos lanzado una unidad de negocio hace un mes, la hemos llamado Luca, un nombre precioso y fácil de recordar. En Telefónica llevamos mucho tiempo viendo que si no te transformas en ser una Data Driven Company, vas a estar totalmente fuera del negocio en los próximos años. Yo siempre lo explico para que la gente lo entienda con el tema de los mapas, de las rutas. ¿Cuántos de vosotros vais al trabajo en coche? Levantad la mano, lejos arriba, vais al trabajo en coche, ¿no? Y cuando vais al trabajo en coche, ¿os sabéis cuál es la ruta más corta? ¿Os sabéis cuál es la ruta más corta? Pero como algunos de vosotros a lo mejor tenéis experiencia, sabéis que a determinadas horas, determinados días, pues a pesar de que sea la ruta más corta, es mejor ir por otra, porque tiene menos tráfico, porque no tiene colegios, porque no hay incidentes, ya que te haría que la ruta fuera más lenta, ¿verdad? Es decir, estáis tomando decisiones, primero en base a vuestro conocimiento y luego en base a la experiencia. Pero aún así, por muy listos que seáis y muchas veces que hayáis hecho esta ruta, jamás vais a ganar a Waze tomando una ruta. Porque Waze está procesando todos los datos del tráfico en tiempo real. Así que si en determinado día hay un incidente dentro de vuestra ruta que genera unos retrasos, no os va a valer nunca la experiencia, no os va a valer nunca la intuición y no os va a valer nunca los informes o los conocimientos que tengáis de cuál es la ruta más corta. Trasladado a este mundo de los negocios es exactamente igual. Cualquier compañía que continúe tomando decisiones en base a la intuición de las personas o a la experiencia personal de unas personas y no escuche a los datos tal y como hablan fríamente, va a ser una empresa no competitiva en el futuro. En Telefónica empezamos hace años a trabajar en transformarnos, en convertirnos en lo que se llama una Data-Triven Company, es decir, que todas las decisiones estén basadas en datos, no en intuiciones ni en experiencias, sino basadas en datos puros y duros. Y es un proceso largo, todavía no queda mucho en Telefónica por hacer, pero ya hay determinadas áreas que son costosas como la parte del despliegue de redes, la parte de la detección de los clientes que están insatisfechos o simplemente saber cuándo un cliente se va a quedar sin tarifa de datos en mitad de un mes o de una semana, que es algo que a nuestros clientes les afecta mucho, pues todo esto lo hacemos ya tomando decisiones en base a lo que tenemos de nuestros clientes. Esto obliga a muchas cosas en la compañía, a obligar a deslegar infraestructuras, a cambiar la cultura, a cambiar los sucesos, a traer profesionales con nuevas habilidades, a mirar a los datos de otra forma. Y esa transformación es lo que nosotros le llamamos el camino para ser una Data-Triven Company. Entonces, lo que hemos hecho en Telefónica es crear una unidad para ayudar a las empresas a ir pasando esas tres fases que vemos nosotros en el Big Data. La primera es la fase de exploración, donde las empresas empiezan a probar qué se puede hacer esto con datos. Cuando ya se dan cuenta de que esto funciona y que realmente son mucho más eficientes todas las decisiones, no se toman basadas en datos, que basadas en intuición, en experiencia, las empresas empiezan a transformarse, a transformar su cultura, sus procedimientos, sus infraestructuras, sus tecnologías. Y luego la tercera, que es cuando ya son Data-Triven Company y en todos los rincones de la compañía se toman las decisiones en base a Data. Entonces, ahí lo que les intentamos es ayudar con nuestra experiencia. Tenemos una unidad de más de 500 profesionales que está trabajando en este área para ayudar a los clientes. Y como ejemplo, todos habéis visto lo de las elecciones de Estados Unidos, donde todas las encuestas daban ganador a Donald Trump. Perdón, a Hillary Clinton. Y nosotros el día de las elecciones estuvimos analizando los datos y sorprendentemente nos daba, y lo publicamos durante el día de las elecciones, que mirando todos los datos en las redes sociales era llamativo la cantidad de impactos que tenía Donald Trump por encima de Hillary Clinton. Entonces, era ruido y nosotros pensamos que, bueno, que como tendremos a ver el mundo, proyectando nuestra manera de pensar y de opinar, pues no era nada más que ruido, pero no significaba, no tenía una relación directa con intención de voto. Pues la realidad es que al final sí que la pudo, ¿no? Que lo que se veía ahí como ruido luego resultó ser realmente una intención de voto y al final se convirtió en él, en el presidente. Bien, muchas gracias, Germán. Te presento ahora a Alexis Nadal, CEO de Daniel Silvers. Hola, buenos días, Germán. Se os ha friseado la imagen. Yo no os veo moveros ahora. Bueno, a ti se está enganchado alguna vez, pero en general estamos viendo correctamente. Ah, bien. Oye, perfecto, ¿no? Perfecto. Muy bien. Bueno, yo primero, antes de lanzar la pregunta, quiero hacer una introducción sobre la pregunta. El día 21 de octubre de 2016 se produjo un ataque de denegación de servicio a un proveedor DNS, utilizado por servicios mayoritariamente a Internet. Se ha comentado que para realizar este ataque se ha utilizado un malware llamado Mirai, que infecta dispositivos a IoT para crear un burnet con la que lanzar los ataques de denegación de servicio. Esto parece indicar cuál será la tendencia en los próximos años, dado que estos dispositivos serán cada vez más populares. La pregunta es, ¿qué medidas habría que tomar para evitar o al menos paliar problemas como este en el futuro? A ver, esto que ha pasado ahora, hace un año, nosotros estuvimos trabajando en un paper que publicamos hace un año en el que hablábamos precisamente de qué iba a pasar esto. Y, de hecho, ha sido bastante curioso porque yo tuve una entrevista con un periodista alemán durante el Mobile World Conference y le hablé exactamente de esto. Le dije que, bueno, tal y como estaban haciendo las cosas en el mundo del IoT, íbamos a ver una botnet de IoT sin tardar demasiado porque era bastante fácil encontrar vulnerabilidades en los paneles de control, el de las webcam, de los sistemas de los cañones de vídeo. El que estáis utilizando ahí, ¿cuántos de vosotros sabéis si ese cañón de vídeo con el que estáis viendo proyectado tiene conexión a internet o no? Pues, seguro que no lo sabéis la mayoría de vosotros. Y lo más divertido es que ese cañón de vídeo no está debajo del equipo de IT, está debajo del equipo de mantenimiento del edificio, que lógicamente no tiene ni pentesting, ni auditoría de seguridad, ni nada, ¿no? A ese tipo de dispositivos de IoT, que se va a ver por todas las partes, ¿qué? IoT, pues, se tiene que ir a internet, es de las, bueno, tuvimos ese equipo, tuvimos un montón de gente, de pensadores, estuvimos en Londres, que estuve en Londres para reuniones, estuvimos con, pues, con organizaciones de usuarios, fabricantes de tecnología, metimos a fabricantes de IoT, y les veníamos a decir que, a día de hoy, la seguridad por defecto, es decir, garantizar que este dispositivo es seguro, nunca lo vas a poder hacer. Jamás. Porque ese ha sido el error que hemos tenido pensando que podríamos tener sistemas operativos seguros en el mundo de la IT tradicional. Hay que vivir pensando en que van a aparecer las vulnerabilidades. Y, por supuesto, la mayoría de los dispositivos que tenemos no tienen ni sistema de actualizaciones, ni monitorización constante, ni búsqueda de vulnerabilidades, etc. Entonces, ¿sabíamos que iba a pasar? Ha pasado. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, no volver a cometer los mismos errores. ¿Cuáles son los errores que utilizamos en los sistemas en el mundo de la IT tradicional? Pues, primero pensamos que lo más importante era que el sistema funcionara y ya lo securizaríamos luego. Error. Porque ya sabéis que nunca hay tiempo para hacer las cosas mismas, ¿no? Entonces, la mayoría de los sistemas se quedaban sin securizar. Después pasamos a una filosofía donde decíamos, vale, vamos a meter la seguridad por defecto. Vamos a hacer que el sistema se diseñe con seguridad. Vamos a decir, seguridad en diseño, seguridad en la configuración por defecto y seguridad en el descliegue. Bien, perfecto. Eso lo puedes hacer. Pero la seguridad es algo que es una función dependiente del tiempo. Según avanza la investigación, según avanzan las técnicas de hacking, según se van actualizando el software, esto canta. Así que tenemos que llegar al nivel de madurez máximo del que se ha alcanzado en IT, que es, primero, asumir que vamos a tener problemas de seguridad y tener un equipo que esté preparado para responder. Hasta que no tengamos el mismo nivel de madurez en el mundo de IoT que tenemos a día de hoy en el mundo de IT, vamos a ver estos mismos problemas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y en este caso lo hemos visto con una bonde. Pero colarse en una empresa a través de una impresora, colarse en una empresa a través del cañón de vídeo, colarse en una empresa a través del sistema de aire acondicionado, colarse en una empresa a través de cualquier dispositivo que hoy en día hay en sus redes y dentro de sus espacios físicos, es algo que se lleva haciendo años. Y con la proliferación de esta amplitud de números de dispositivos que se están metiendo, pues van a ser puertas de entrada para los atacantes que pueden ser utilizadas en cualquier momento. Muchas gracias. Voy a continuar con otra pregunta, si no te importa. Disparo. Disparo, claro. Por otra parte, también es llamativo que realizando un ataque de negación de servicios a un único proveedor de DNS, hayan caído tantos servicios de internet de autoimportancia. Se supone que el sistema DNS es distribuido. ¿No se podría haber implementado alguna arquitectura que evitase el único punto de fallo? Bueno, y lo hay. Hay arquitecturas para evitar el único punto de fallo, pero están las cachetes locales, el sistema DNS es una base de datos jerárquica distribuida que tiene un delay de actualización de dos días. Las aplicaciones, una vez que calculan la dirección IP, no siempre refrescan por si había un cambio en la conexión con la dirección IP. De hecho, hay mucha gente que se quejaba de que podía entrar a Twitter y no a WhatsApp y otros a viceversa, ¿no? Había muchas situaciones ahí intermedias. Lo que es verdad es que el volumen de tráfico que se estaba generando era tan grande que no había nada preparado para eso. Es la primera vez que se pasa de 1,2 terabytes por segundo de tráfico, que es una barbaridad. Hasta el momento estábamos hablando de 500 gigas o de 700, ¿no? Y ahora era 1,2. Entonces, era muy grande el ataque, era brutal y además una fiesta clave que es el DNS, que llevamos años intentando crear infraestructuras de DNS seguras, pero a día de hoy sigue siendo un protocolo en el que hay que dejar sobre él todas las peticiones y que sigue funcionando con UDP en muchos casos, da soporte a todos los servicios que te ponen la pila por encima y quizás deberíamos meter más capas de refuerzo para evitar esto en el futuro, porque puede volver a pasar. Muchas gracias, Sema. Ahora tengo yo conectado los micros y hola, soy la voz de NOV que te habla para presentarte a la persona que te va a formular la siguiente pregunta. Estoy aquí al lado de la webcam. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te hagas? Bien, si te parece, seguimos con más cuestiones. ¿Bien? ¿Te parece bien que sigamos? ¿Le visitas otro café? No. Vamos bien. Pues... A ver, ahora el... Vale, vuelve Miguel Ángel Rayo, CEO de IOTSense. Con otra pregunta para él. Hola, ¿qué tal, Sema? Ya no nos conocemos, así que... Muy rápido. Somos amiguetes. Eso. ¿Es posible para una persona o una pequeña empresa estar seguro y proteger su privacidad hoy en día o es un lujo solo para el alcance de las grandes empresas? Bueno, privacidad. Es un debate que es difícil de acotar en una única respuesta. La privacidad es algo que a día de hoy lo tenemos bastante en par y vuelo. La mayoría de los servicios gratuitos son pay with your privacy, o sea, paga con tu privacidad. Esto... Todos lo sabemos, porque todos son de ahí con detalle cada uno de los terms and conditions a los que decís si acepto cuando bajáis una app de internet, ¿verdad? Es una de las grandes mentiras de internet. Eso no sirve para nada. De hecho, uno de los datos que más dice de ti, sin que tú lo sepas, es el permiso de donde está. Lo lleváis en el bolsillo vuestro smartphone. Y ahora mismo están todas las apps gratuitas a las que le hayáis dado el permiso de geolocalización, que son muchas. De hecho, nosotros contabilizamos un millón de apps que piden ese permiso en Android. Con ese permiso, ellos saben que a día de hoy, pensando en una base de datos externa de eventos, que es información pública y que se compran, se venden, etc., pues aquí estáis participando en este mundo. Así que ahora mismo acabéis de poner a vuestro perfil que esas apps que están generando de vosotros, asociado a vuestra cuenta de Twitter, si le habéis dado el permiso de Electacams, que no os preocupéis, que lo habéis dado sin que lo sepáis, y a vuestro correo electrónico, que estáis interesados en IoT o en tecnología, etc., dependiendo de lo granular que sea. Esto no está mal si estáis viniendo a un evento como estos, pero si participáis en una manifestación, vais a visitar a alguien a la cárcel, vais a un pub de noche, vais a una tienda de objetos de diversión sexual, o estáis en un míteme político, etc., ese millón de apps que son gratuitas a las que tú has dicho, yes, I agree, pues están guardando ese perfil de vosotros. Muchas veces sin que la gente sea consciente de ello. ¿Cuántos de vosotros sois conscientes de que hay ese mercado de datos y de perfiles y tal? ¿Ahí? ¿Uno? Por eso no se instala ahí nada, ¿no? Ah, bueno, yo lo sé, pero me las he instado todas. Igual, no. Bueno, el tema de la privacidad es complicado. Es muy complicado. De hecho, nos enfrentamos a retos como el que yo hablaba. Imaginaos que hubiera una empresa, caso Facebook, ¿no? Todos tenéis Facebook, ¿no? Todos tenéis algunos raros, ¿no? Por ejemplo, lo normal es que todos los botecas Facebook. Imaginaos que una empresa como Facebook tuviera esa capacidad de perfilaros en todo momento y lo hiciera para los 50 millones de personas de España. No necesitaríamos elecciones. Ellos ya saben quién va a ganar. No necesitaríamos nada. Ellos ya tienen el control de todo, ¿no? Si alguien tiene todo el perfil de todos los demás personas que un determinado país tiene la capacidad de gobernarlo y de tomar control y de funcionar. Entonces, estamos ante un mundo donde todavía la gente no es consciente de cuánto hemos pagado por servicios en Internet gratuitos con nuestra privacidad. Hemos pagado con ella todo. Hemos pagado Google con la privacidad, que es decir, Gmail, hemos pagado el blog post, hemos pagado el buscador de Google, hemos pagado... Entonces, ¿qué es con nuestra privacidad? Lo hemos pagado también con Facebook. El tener una aplicación como Facebook magnífica sobre la que se pueden crear aplicaciones como Tinder, que también es magnífica para muchos, pues lo hemos pagado con nuestra privacidad. Ahora, tenemos que ser conscientes de si ese pago nos merece la pena o no. Yo, en el caso de Facebook, suelo decir que a mí me merece la pena. El servicio es suficientemente bueno. Y en el caso de Google también, ¿no? Siempre y cuando ellos tengan control y lo que hacen esté regulado y vigilado para que no salga de su responsabilidad y se convierta en un enemigo de la sociedad como están haciendo a día de hoy, donde son una empresa responsable, etc., pues a mí me merece... me parece justo. El problema es con todas esas otras apps que no saben ni a quién le has dado el permiso, o quién está vendiendo tu perfil, o quién está haciendo ese negocio con tus datos. Dicho esto, es la privacidad de todos los usuarios. El debate es si se debe hacer algo con esto o tenemos que seguir con el modelo de... No, sí, acepto términos y condiciones y listo. Podemos educarnos, educar a la sociedad en el valor de nuestra privacidad. A lo mejor no, a lo mejor lo que tenemos que decir es... No, mira, es que en el nuevo mundo donde estamos hoy en día, la privacidad es la manera de pago y ya está. Y no hay que hacer nada. Eso respecto a los individuos. Y vamos a respecto a las empresas, las empresas tienen que ser garantes de que los datos que tienen de sus clientes están protegidos. Y en segundo lugar, hay que tener claro un mensaje que nosotros tenemos claro en Telefónica. Y es, si tú por el hecho de hacer uso de un servicio, generas una serie de datos, ¿de quién son esos datos? ¿Telefónica o tuyos? Pues bueno, en nuestro caso asumimos que esos datos te pertenecen a ti, que son parte de tu yo digital y que son parte de tu valor en el futuro. Y por eso estamos trabajando en lo que llamamos nosotros el kit de data bar, ¿no? En darle el control a los usuarios de sus datos. Pero, aparte de eso, tenemos que ser responsables de protegernos. Es decir, por el mero hecho de que vosotros utilicéis un servicio, pues estáis generando datos, por ejemplo, la localización. Vosotros estáis conectados a antenas de comunicaciones para que tengáis internet en vuestro smartphone y nosotros sabemos dónde estáis. Si nosotros no fuéramos responsables de proteger eso, cualquiera podría saber dónde estáis, os podría hacer este perfilado o podría vigilar. Sin embargo, yo también puedo tener una lectura positiva porque, a lo mejor, si cuando alguien utiliza vuestra tarjeta de crédito, a vosotros os interesa que comprueben si vuestro terminal está al lado de la ubicación donde estáis utilizando la tarjeta de crédito, pues puedes evitar un fraude o que te roben dinero, ¿vale? Es decir, que los datos también pueden tener un valor positivo para ti. Nosotros creemos que los datos deben ser pertenecer a los usuarios deben tener siempre un valor positivo para ellos y deben poder controlarlos, ¿vale? Y que tenemos la responsabilidad de protegerlos al máximo para que esos datos sólo estén bajo el control del dueño de los mismos. ¿Pueden las pymes hacer este control de los datos hoy día? Pues bueno, de la misma manera, cualquier pymes que tenga servicios y que esté obteniendo datos de sus clientes debe ser muy responsable con ellos. Yo he tenido la suerte de hablar a presidentes de empresas, de grandes empresas, de multinacionales, a comités productivos, etc. Y yo siempre les digo que cuando se trata de proteger la privacidad de tus clientes, sólo hay una oportunidad. Porque una vez que te hackean el sistema, te roban los datos de tus clientes y quedan publicados en internet, lo único que puedes decir es lo cierto. Ya no puedes evitar que los datos hayan sido publicados. Si tú eras el responsable de seguridad de Ashley Madison, quedó publicado en internet que uno de tus clientes quedó con una pago por quedar con una mujer para tener una aventura sexual y eso ha sido publicado en internet, eso no lo puede volar. Eso ha quedado para siempre. Y eso ha llevado, por ejemplo, a que hubiera gente que se suicidara, a que hubiera gente que se le arruinara la vida. En el caso de una empresa, pues a lo mejor no estamos hablando de ese tipo de datos tan significativos, pero simplemente los datos personales pueden afectar a la vida de esa persona. Tú te puedes cambiar el usuario en la contraseña, puedes romper tu tarjeta de crédito, pero nunca jamás puedes recuperar la fecha de nacimiento, porque eso ya quedó, dónde vives, cómo te llamas, cuáles son tus apellidos, qué estudiaste, en qué trabajaste, qué hiciste, etcétera. Hay determinados datos que son intrínsecos a ti y que si quedan expuestos una única vez en internet, quedan expuestos para siempre. Si vosotros publicáis vuestro teléfono móvil en internet, ese queda expuesto para siempre. Si alguien publica toda vuestra vida laboral o todas vuestras nóminas o todas las compras que habéis hecho en determinados servicios, eso queda publicado para siempre y ya no hay forma de arreglarlo. Lo único que puede decir la persona que era responsable de la protección de esos datos es lo siento. Así que es muy importante que cualquier empresa sea muy responsable con la protección y la privacidad de los datos de esos clientes. Muchas gracias, Chema. Si te parece, vamos ya con la última pregunta y en este caso lo voy a hacer, Aguado, pero de 480. Ya conoces. Buenas, Chema. Buenas. La verdad es que me estaba gustando mucho la respuesta a esta última quinta pregunta y quería pedir a ver si podía cambiar mi última pregunta por hacer un poco más de incidencia en esto último, porque hemos estado hablando de dos de los tres players en este mundo de la privacidad, que es el usuario, quien solicita la privacidad y digamos que se guarda los datos, pero luego nos falta un poquito hablar quizás de aquellos que los explotan, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte qué tipo de empresas, instituciones están dispuestas a pagar por esos datos. Es decir, vemos como hay muchos modelos de negocio que a veces nos extrañan, porque no facturan un euro. Por ejemplo, tú tienes una empresa como Wallapop, que te vas a empezar por dentro de España y no factura un euro al cabo del año. Claro, pero genera cantidades ingentes de datos. A lo mejor ellos no las venden, pero estoy convencido de otras que sí. Entonces, ¿qué empresas, instituciones, no sé, particulares, son, digamos, si se sienten atraídos por esos datos, están dispuestos a pagar por ellos? Muchos. Bien, pues muchos. Son tantos que no sabría cómo decirlo. Voy a poner el caso de Twitter, ¿vale? Un anunciante paga por poner un anuncio en un determinado sitio, ¿vale? Y el anunciante paga en función del beneficio que le da poner el anuncio delante de ese sistema, ¿no? De esa persona. Estáis aquí. Si yo supiera cuántos de vosotros tenéis dinero en efectivo ahora mismo y además os gustan los coches de lujo, pues a lo mejor seríais adecuados para un producto mío en concreto. Si yo supiera cuántos de vosotros estáis ahora mismo estudiando en la universidad y queréis desarrollar una carrera de seguridad, pues a lo mejor seríais un cliente perfecto para mí para los libros, para la venta de libros, ¿no? De otro producto. En función de quiénes fueseis vosotros, el tipo de anuncio que a mí me interesa es distinto. Y yo como anunciante prefiero pagar un euro por cada una de las personas que cumplan el perfil concreto que a mí me interesa, por ejemplo, el de la venta de libros. Busco estudiantes que estén estudiando ingeniería o telecomunicaciones y que les interese la seguridad y prefiero pagar un euro por eso. Entonces ahí me dicen... ¿Vos estáis? Pero tendría que pagar, pero a lo mejor tendría que pagar 50 céntimos por cada uno de vosotros y me saldría 50 euros. No me conviene porque el ratio me sale más caro y es mucho menos eficaz. Entonces los anunciantes pagan más por perfiles ajustados en sus anuncios. Si vosotros os abríis una cuenta de anunciante y vais a Twitter, podéis ver como en Twitter tú puedes seleccionar cosas como, quiero poner un anuncio delante de mujeres entre 30 y 35 años que estén embarazadas por al menos tres meses y que desayunen cereales que dos. Claro, y vosotros os preguntaréis, ¿y de dónde saca Twitter todos esos datos? Porque hay cosas que las puede sacar del timeline, hay cosas que las puede sacar del otro lado. Bueno, pues existe una figura que se llama Data Brokers, que son empresas que se dedican a comprar perfiles, perfiles asociados a números de teléfono, perfiles asociados a números de cuenta de correo electrónico, perfiles asociados a cuentas de Twitter, perfiles asociados a cuentas de Facebook y los compran en el mundo real, en el mundo de internet, en el mundo físico, en hoteles, en dentistas, etc. En compras que hacéis en supermercados, en otras telcos, por ejemplo, etc. Entonces, con todos esos datos hacen un perfil mucho más ad to date que pueden vender mucho más caro a los anunciantes. Y por eso vemos que los anuncios, las empresas que se llevan casi todo el pastel de los anuncios son Facebook o Google. Pero si vamos a otro tipo de cosas, vuestra información que se lleve vuestra cuenta de correo electrónico o Facebook y que sepa la ubicación GPS, sabe si conducís, si conducís en coche, si respetáis las normas, sino a lo mejor una empresa de seguros puede estar interesada, te pide tu perfil de Facebook y en ese momento, comprando datos en DataBlockers, está para saber si conductas bien o conductas mal. Simplemente porque han hecho un plan de tu manera de conducir. Y el número de casos de empresas dispuestas a comprar datos porque les hace mucho más inteligente la toma de decisiones es brutal. Ahora bien, hay que hacer que la toma de decisiones no afecte a la privacidad de una determinada persona y te pueda llevar a situaciones tan castianas como la que comentaba ya en un artículo que decía que tú vas a pedir un crédito y te dicen, oye, mira, quería una casa, venía por un crédito. Y te dicen, no, es que no se ha dicho Facebook, que te vas a morir en tres años. ¿Vale? Porque puedes pasar, monitorizando tu salud, monitorizando tu historial médico, tu familia, quién se ha muerto, si estás a negros, si estás triste, si haces deportes, llevar buena voz, etcétera. Pues... ... ... Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, Gemma, si te parece como despedida, nos gustaría que decías algunas palabras a los participantes, a los programadores, que este fin de semana estarán en el hackathon. Muchos de los cuales están aquí no son. Yo, lo que le diría a la gente, yo tengo una unidad tecnológica aquí en Telefónica, y yo lo que le diría a la gente es que tener ideas está guay. Seguro que a todo el mundo se le ocurrió en los años noventa que tener una página en internet donde pudieras poner una palabra y buscar a todos los documentos relativos a ese término para mostrarte una lista de más relevancia o menos relevancia era una buena idea. Pero solo los ingenieros fueron capaces de hacerlo. ¿Vale? Y evidentemente tuvieron sus problemas, problemas a la hora de hacerlo, tuvieron fases donde sus algoritmos no funcionaban, no escalaban, tuvieron que cambiar muchas cosas. Y siguen haciendo, ¿no? En el mundo de hoy en día somos muchos millones de personas y trabajando en tecnología muchísimos y todos tenemos un montón de ideas. Pero solo aquellos que las hacen y lo intentan van a transformar el mundo. Así que está muy bien que tengáis nuevas ideas, pero si no hacéis algo nunca va a pasar nada. De hecho yo cuando entrevisto a la gente, o hacemos un trabajo para entrar a trabajar en nuestras unidades, siempre le decimos a los chavales, enséñame qué puedo ver yo que tú hayas hecho. Me da igual si has hecho un sistema para hacer la porra con tus amigos o has hecho un cacharro que sirve para saber si tu madre te ha preparado el té a la temperatura que a ti te gusta y con el grano de acidez que tú necesitas en el limón. Me da igual. Quiero ver la tecnología que has quedado. Enséñame tus gadgets, tus juguetes, lo que tú hayas hecho. Así que yo os animo a todos a que lo hagáis y que participéis. Y no sólo os animo a que lo hagáis ahí, sino en Levenpad hemos hecho un hackathon que está online, que podéis participar hasta el 12 de diciembre. Quedamos hasta 5.000 dólares al que haga el plugin o la integración más chula con LATS y podéis integrar cosas que hayáis hecho ahí en el IoT. Así que si hacéis algo con IoT y con LATS en el hackathon os podéis llevar dos premios en lugar de uno. Better than better. Bueno Chela, muchísimas gracias. Un placer haber contado contigo esta mañana inicial del hackathon de Castellón. Te mandamos un saludo desde aquí y nos quedamos con los consejos. Muy bien. Gracias.